Quemaron llantas, levantaron sus pancartas y banderas. Estas acciones fueron realizadas por grupos de sindicatos de trabajadores de la Alcaldía de Atiquizaya. Se concentraron frente a la comuna del lugar exigiendo el salario de dos meses que según ellos no se les ha entregado, además de la violación de otros derechos. A nosotros se nos ha violentado primero el pago de nuestro salario del mes de octubre y el mes de noviembre. Se nos ha violentado también el derecho de poder recibir la bonificación que se da en dos partes, una se da en el mes de junio que es de 75 dólares y la otra al final de diciembre que es de 50, a su total de 125. Tampoco se nos ha dado y tampoco se nos ha dado la prestación en base a las vacaciones de 15 días que tenemos derechos todos. Para nosotros no es válido. Aseguraron que han vivido una odisea durante el tiempo que no han recibido su sueldo, pues está en juego el sustento de su familia. Me he visto afectada en el sentido de que yo soy madre que tengo mis hijos estudiando, uno en la universidad, el otro está sacando segundo año de bachillerato y me estoy viendo afectada por la razón de que ya colapsamos, ya no tengo que darle de comer a mis hijos, ya no tengo, ya la gente ya no me quiere seguir dando fiado porque ya son dos meses. Son alrededor de 300 trabajadores que dijeron continuarán con estas acciones de no presentarse una pronta solución. Esperan obtener respuestas y que esta situación no vuelva a presentarse. Nunca se había dado, porque soy bien sincera, nunca se había dado este caso ya desde que entró la pandemia para acá, es que nos estamos viendo afectados con esta situación, que en vez de ser más apoyados estamos siendo afectados cuando que sería lo contrario, ¿verdad? Alrededor, casi cerca de 300 trabajadores. Decirles que aquí comenzamos con 60 trabajadores cuando ella ingresó, la planilla se infló, hoy tenemos una planilla de más de 100 mil dólares. La protesta también afectó a la población, el paro de labores provocó que la basura no fuera recolectada, además de afectar otros servicios esenciales. Con imágenes de Miguel González, Ricardo Grijalva para Punto Noticias.